Historias de vida del 20 Social El milagro del señor Miguel Tenía más de cuatro años con un desgaste en sus piernas debido a su trabajo en obras civiles. Líderes y voluntarios oraron por las piernas del señor Miguel. Se levantó de su silla de ruedas y pudo caminar. El 20 Social también llegó a la puerta de José Alfredo. Su discapacidad auditiva no fue impedimento para recibir en este 20 Social. Su predicación no tiene límites. No hay imposibles para transmitir el mensaje de salvación. La vida de la joven Vilma Ospina, de 23 años, nos conmovió. Nació con problemas en sus piernas que le impedían caminar. Desde que Ríos de Vida llegó a Ballestas, se transportaba en muletas a la Casa de Vida y con la ayuda de otras personas. En el 20 Social oraron por la sanidad de Vilma y donaron una silla de ruedas. Esto no termina aquí. El 20 Social somos todos.